Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las elecciones pasadas y, por ende, la falta absoluta en el cargo de alcalde, la gobernación tiene la obligación de convocar a elecciones por estar aún en los tiempos de la ley para hacerlo. Veremos qué ha manifestado el gobierno departamental. Deber originarse el decreto y formalizarlo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Antioquia, a fin de que se organice el calendario electoral y se adelante el correspondiente proceso de elección popular de alcalde para el municipio de Urrao, Antioquia. Según detalles, el proceso correspondiente se establecería para el 27 de febrero, pero posteriormente se dictó una nueva medida. Sería para el 3 de abril. Atendiendo solicitud de delegados departamentales de la Registraduría, me permito convocar a elecciones atípicas para alcalde o alcaldesa del municipio de Urrao el domingo 3 de abril de 2022. La jornada electoral se realizará de 8 am a 4 pm.